Ella se quedó Y yo mirando al cielo Soñando que se daría Como aquella gaviota A volar algún día Era una tarde de otoño Y llovía Y llovía Él era uno más en la porfía De pelearle a la vida No sabía que allí Una flor hallaría En el centro del caos Y llovía Y llovía Y así como creemos En el odio, en la envidia Y así como vivimos De ambiciones suicidas Dos se toman de la mano Dos se toman de la mano Y en ese pequeño acto Va la vida Va la vida Y llovía Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque ella lo mima y andan espantando miedos. Andan espantando miedos, andan espantando miedos. Con su risa y llovía. Y así como creemos en el odio, en la envidia. Y así como vivimos de ambiciones suicidas. Dos se toman de la mano, dos se toman de la mano. Y en ese pequeño ato va la vida. Va la vida y llovía. Y así como creemos en el odio. Y así como creemos.